Hola a todos, soy Nick Esponja y bienvenidos al mejor juego del mundo Si, me atrevo a decir que este es el mejor juego del mundo ¿Por qué es el mejor juego del mundo? Pues porque para mi lo tiene todo Tiene estrategia, tiene dificultad, si quieres Tiene, pues, todo, ¿no? Sobre todo para la época fue un juego increíble Tiene unos escenarios épicos, un montón de armas, un montón de armaduras Y además tiene, bueno, un modo malvado que es la hostia Bueno, vamos a empezar una partida Así que vamos allá Para empezar os aviso de que este juego al principio es un coñazo Luego mejora muchísimo, pero al principio es un poquito coñazo El mundo de la Tierra Media está cambiando La belleza de los elfos se desvanece Se convierte en leyenda, en mito, en sueño Los antiguos espíritus de la Tierra, el fuego, el aire y el agua Que en su día vagaron libremente por esta tierra Caen en el olvido Pero no siempre fue así En Eregion hace mucho tiempo A los elfos se les concedió una sabiduría secreta Para forjar Eran más valiosos que ningún objeto imaginable Pues en cada uno de ellos residía la fuerza y la voluntad para gobernar Pero todos ellos fueron engañados Pues Sauron, gran servidor del mal Fue quien proporcionó dicho saber En los fuegos de Mordor Forjó en secreto un anillo Para gobernarlos a todos Con él Sauron esclavizó a las razas de la Tierra Media Pero no se perdió toda la esperanza Algunos no se doblegaron al poder oscuro No se perdió No se perdió todavía No se perdió todavía No se perdió todavía Sin embargo No se perdió toda la Tierra No se perdió Sí No se perdió ¡Loatico! Porque ya no No, laza Pero habían hecho No les recuerdo de la mano de Sauron. Isildur, gobernador de todos los hombres libres, fue el artífice de dicha hazaña. Sin embargo, se hizo débil, y el linaje de los hombres fracasó. El anillo se alejó de su lado, y la historia se convirtió en leyenda. La leyenda, el mito. Y aquello que nunca debió caer en el olvido, se perdió en el tiempo. Te lloro. Los elfos convocaron en Rivendell a los más valerosos de cada raza. Entre ellos estaba Boromir, hijo del Senescal de Gondor. Y allí, en el Consejo de Elgron, se concibió un plan grandioso y desesperado. Uníos a nosotros en nuestra búsqueda. Afronta el poder de Mordor. Y ayuda a cambiar el curso de las cosas. Bienvenido, guerrero de Gondor. Tu camino por estos lares no será fácil. Habrá que arriesgar mucho en la guerra que se avecina. Pero no traicionarás mi... Confía. Es algo que mi corazón percibe. Necio. Aún no ha llegado tu tiempo. A un lado, criatura. No entorpezcas mi camino. Obedece. O esta noche yacerás con los gusanos. Uh, primer combate. Bueno, antes que nada, perdón por toda la mierda de antes. Porque se garantiza un montonazo. Y es porque lo estoy jugando en un emulador y tal. Y además estoy con el programa de grabación. Con el Sony Vegas renderizando y bueno. Va a ir curioso el juego. Bueno, el juego básicamente es así. ¿Vale? Así es como se combate por turnos. No creáis que esto es tan aburrido como parece. Porque para nada. Y de hecho más adelante es muy muy interesante. Bueno. Aquí es obvio, ¿no? Un guerrerito contra los espectros del anillo. Ni les hacemos daño y ellos nos matan de un golpe. Así que... Eso no te incumbe, elfa. Vuelve a las tinieblas, esclavo de Sauron. Y ahora utiliza una habilidad que la utiliza ahora al principio del juego. Pero no la podemos desbloquear hasta el final. Pues vale. Para usarla nosotros, digo. No se desbloquea hasta el final. Que la gracia que me ha sido concedida, pase a él. No dejes que muera. Os ofrezco este regalo de mi gente. Arropará vuestra alma y unirá los corazones de los demás. Vivo gracias a vuestro gran valor, señora. ¿Qué ofenda puedo haceros? No hay tiempo para eso. Deprisa. Debemos encontrar tu equipamiento. Jurarte. Qué golpecitos de voz más curiosos. Oh. Vale. Cámara invertida. Sí. La cámara invertida es una de las cosas que más odio en los juegos. Vale. Ya está. Bueno. Este es el modo exploración. ¿Vale? Lo que hemos visto antes era el modo combate. Y la habilidad que os decía. Es... Uy. Es esta. El potro de agua. O sea, está al final de todas, 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 todas. Cuando desbloquemos esta. Esta. Bueno, estas dos. Esta, esta, esta. Ya podemos acceder a esta. Bueno. El juego funciona así, ¿vale? Tú las tácticas, bueno, la primera la aprendes sí o sí. Y esto significa que después de dar diez golpes de estas dos habilidades. O sea, del campo de poder espiritual, cada vez que hagamos un ataque, nos subirá un punto. Que pone ahí arriba cero de diez. Qué pena no tener el rato. Ah, mira, sí, sí que... Esto. Pues esto se nos sube uno cada vez que usemos una de estas habilidades. Entonces, cuando tengamos diez, aprenderemos prisa elfica, que aquí nos pone lo que hace. Y después podéis elegir lo que aprender. Podéis ir eligiéndolo. Podéis escoger aprender solo los de un lado, los que más os interesen. Por ejemplo, este, este, este. Y lo haciéndolo ahí en zigzag, como queráis. Y luego en esta está la técnica de espada, que es basura. No la voy a subir nada porque es basura. Y las técnicas pasivas que suben cada vez que subes de nivel. Y lo del modo perfecto, que nunca he llegado a entender cómo sube, pero bueno. No lo voy a usar, así que... Este igual, tiene, en lugar de poder espiritual, tiene liderazgo. Y la técnica de espada, pues en este sí que es buena. Aquí el equipamiento, no hay equipo nuevo, pues seguimos. El personaje que llevéis es el personaje que va a ganar la experiencia de las misiones. O sea, si completas una misión, te dan experiencia, pues te la dan al personaje que llevéis en modo de exploración. Como veis, este tiene experiencia cero y este también, así que da lo mismo. Pero si tenéis a un personaje del grupo que va más rezagado y tiene menos experiencia, pues poneosle. Se cambian con L1. Yo de momento voy a llevar a la elfa, porque creo que va más rápido. Sí. Me han dado equipo, sí. Un escudo. Vale. ¿Veis ese simbolito que hay aquí arriba? Esto significa que nos estamos acercando a una pelea. Cuanto más intenso se haga, más cerca estaremos a la pelea. Y cuando lleguemos a la pelea... Pues... Pelea. Vale. Primera batalla del juego. No hay mucho que podamos usar. No hay mucho entre lo que elegir. El ataque es para cuando no tienes puntos de acción, que serían como la magia. Que no consume magia, pero tampoco te da puntos para desbloquear nuevas habilidades, así que... Bueno. Furia Lost Water. La Furia Lost Water es el único... No hay otro, no. Hay otro, sí. Este y otro son los únicos ataques que hace esta tía, ¿vale? Los únicos. El resto son habilidades de colación y tal. Esta hostia, ¿vale? Esto lo vais a hacer hasta el final del juego y va a ser la puta hostia. Hasta el final del juego. Como veis, tengo 74 puntos de acción y esto consume 50. Así que de momento lanzamos una y poco más. Y como veis, quita un huevo. Esta es la experiencia. No sé por qué gana más experiencia la elfa. Imagino que por hacer más daño. O por ser elfa. Vale. Mira que hay un cofre. Muchas veces cuando os acerquéis a cofres, habrá combates en los cofres de los que no os avisarán. Entonces, pues... Pues eso. Y creo que ya está explicado lo básico sobre el juego. Luego estarían las estadísticas. Que ahí te explican... Lo que es. Cuando subas de nivel. Y el equipo que, bueno, no hay mucho que decir. Simplemente te vas a equipo nuevo. Y si tienes equipo nuevo, te lo equipas. Combate. Creo que no. Cago en. Bueno, no puedo usar la furia de los water. Así que me voy a curar. Aunque no tengáis puntos de acción para atacar, procurad usar otra acción. Para que no os quedéis sin... Sin hacer nada. Vale. Como veis hay golpes críticos. De hecho, hay hasta triples críticos. Vale. Ahí no me quedaba otra acción. Con nueve puntos de acción, pues no. Y ya subo de nivel. Cada vez que subís de nivel se os regenera la vida y los puntos de acción del grupo. Cada vez que subís de nivel y cada vez que guardáis la partida. Las ralentizaciones de sonido son épicas, eh. Bueno, como veis, a través de las cinemáticas también se puede... También se puede pelear. Uf. Aquí tendría que decidirme entre matar a uno de estos o ver a ver si me cargo a este de un golpe. Voy a probar suerte. Toma ya. ¿Y si mato a este ya? Sí. Más adelante hay un personaje que tiene una habilidad... Que le permite dar golpes críticos todo el rato. Cada golpe, golpe crítico. Y lo que normalmente sería un golpe crítico se vuelve doble crítico. Y así sucesivamente. No voy a usar la ruina de orco. Porque consume muchos puntos de acción. Es un poco absurdo porque ya no me quedan, pero bueno. No hay equipo nuevo. Pues vamos a ver las tácticas. ¿Ataque aplastante o contraataque? Contraataque, sin duda. Contraataque es para contraatacar básicamente, de forma automática. Está esto. Está esto. Vale. Y he subido un par de niveles. No. Vale. Aquí si alguno quiere jugar al juego, que no creo, os aconsejo subir esto. Porque yo nunca me lo subo y siempre me empiezo a subir fuerza, constitución y demás. Y luego acabo con un grupo en el que no consigo dar ni un puñetero ataque. Y tengo que subírmelo a lo bestia. A esta la da igual, este atributo. Prácticamente a esta solo le importa el espíritu y la constitución. Y como mucho algo de velocidad. Pero de momento todo espíritu. Vale. Ya tengo más de 100 puntos de acción. Así que genial. Ya puedo lanzar dos furias, los water. Y ahí hay un punto de guardado. Bueno, los gráficos del juego, como veis, son épicos. Tiene unos gráficos mejores que los de la nueva generación. Vamos, es que lo comparas con el Carlos Deuticost. Y... ¡Buah! Te quedas deslumbrado con la perfección de los gráficos. Mirad, por favor, que pulimiento de detalles. Hasta se le ve el color de los ojos. No me jodáis que eso no son unos gráficos de la hostia. Y este ya... ¡Uff! Por favor, tiene hasta una cicatriz. Los ojos japoneses. Una expresión facial... Exquisita. Bueno. Bueno, bueno. Una calidad gráfica... Infinitamente superior a la de la nueva generación. Y que me discuta eso... ¡Uff! Es que no... No sabe jugar videojuegos. No sabe, no sabe. Hay que curar tus heridas. Armas. Provisiones. Los elfos sois gente de recursos. Durante años hemos conservado estos lugares para tiempos peores. Soy Berezor, capitán de la guardia de la ciudadela de Gondor. Y yo soy Idriel. Sirvo a Galadriel, señora de la luz. ¿Ahora? Toma lo que necesites. Debemos continuar. Vale. Misión completada. Como veis, si nos han dado experiencia. Y ahora tienen más experiencia Berezor que Idriel. Así que nos vamos a poner a Idriel. Para que la próxima vez que nos den experiencia. Pues. Eso. Nos den experiencia con la elfa y se igualen. Cogedlo todo. No tiene sentido dejar algo. Os va mostrando los tutoriales y todo eso. Eh. Vale. Salimos por aquí. Espía escribe. Mi caravana está en peligro. Estos cuervos parecen controlados por un poder maldito. Es la mano de Isengard. El mago blanco nos ha traicionado. Deprisa. Sí. Deprisa. Uy. No. Deprisa. Voy corriendo, eh. Y había un cofre por aquí. Que de algunas cosas sí que me acuerdo. No hace tanto que he jugado esto. Vale. A lo mejor sí que hace un poco. Aquí está. Bueno, esto que nos van dando son elementos. Que son, pues, las pociones de toda la vida. Que está bastante bien porque tenéis que gastar un turno para usar las pociones. Así que no os creáis que podéis estar todo el rato curándoos. Y salir de esos. Por muchas pociones que tengáis. Pues no. Vienen acompañados de orcos. Son demasiados. No podrán con ellos. Ayúdame a defenderlos. ¿Cómo que pagarás por esto? Si los orcos están todo el día matándose entre ellos. Oh, atacan antes que nosotros. Novedad. No. Voy a ir derechito a por este. Porque es peligroso. Se ve en el color de su nombre. ¿Y este cuál es? Uf, un guerrero. ¡Hostias! Mátale, 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 mátale. Cago en la hostia. Cago en la hostia. No me voy a arriesgar. Vale. Eso ya está fuera. A este no creo que me lo cargue. Vale. Este ya está ganado. Uf. TíLab. Tí Esto ya está. Fui. Uf. Ah, que bien. Como tenía a Hidreal puesta, ha subido de nivel. No, coño. Vale, pues voy a volver atrás, para guardar, porque así se me regeneran... Bueno, no, que coño, si he subido de nivel. Soy gilipollas. Todo espíritu. Un poquito de constitución y un poco de espíritu, que también tiene pocos peas. Equipo... Oh, un faldar. Vale. Aquí hay enemigos. De esto me acuerdo perfectamente. Jaja, ya lo sabía. Son difíciles, eh. Estos ya son de un nivel curioso. Lo bueno es que fallan mucho. Y además la elfa es flipante. Esquiva muchísimo, pero muchísimo. Es flipante. Esquiva prácticamente la mitad de los golpes que le dan. Y tiene habilidades para esquivar todavía más. Así que no es necesario subirle mucho la vida. Bueno, veis que nos ha puesto ahí uno de tres grupos de guerreros. Eso quiere decir que hay tres y hemos eliminado a uno, obviamente. Y... Y eso, y si eliminamos a los tres nos darán experiencia por completar la misión. Os adelanto que por ahí hay... Por este sitio hay más. Pero yo voy a volver a guardar y ya termino el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado y... Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor.